Bien, Pablo, la otra parte, por favor, de párrafo dos, ¿puedes leerlo? El éxito del supervisor es el desempeño de sus deberes, determina el éxito o el fracaso de los programas o los objetivos de la obra. Un ingeniero supervisor debe demostrar dedicación de trabajo, tener una experiencia ilustrativa y satisfactoria adquirida por el medio de programas formales de adiestramiento y de la práctica informal de trabajo. Bien, entonces el supervisor tiene que ser una persona experimentada, ¿ya? Los supervisores también acumulan experiencia específica y experiencia general. Cuando hablamos de experiencia general, nos referimos a cualquier tipo de obra, ya supervisión de cualquier tipo de obra. Y cuando nos referimos a experiencia específica, nos referimos a obras específicas. Por ejemplo, experiencia específica en empedrado, nos imaginamos empedrado, todo lo que tiene que ver con empedrados. Y la experiencia general podría ser caminos, alcantarillado, represas, pavimento rígido, escuela, colegio y esas cosas, ¿no? Construcción. Entonces, el supervisor tiene que estar enterado sobre los trabajos y tiene que tener una experiencia. Entonces, supervisa mal, se pueden hacer malos trabajos y a largo plazo se pueden ver las consecuencias, ¿ya? Así que es importante que tenga amplia experiencia. Si hablamos del perfil del supervisor, por una parte hemos hablado de la experiencia, ya tiene que conocer los procesos constructivos. Yo les pregunto una cosa, para hacer revoque, ya se imaginan el revoque de cemento, ¿cómo tiene que ser la arena? Tiene que cumplir dos condiciones. Para hacer revoque. A ver, ¿qué dirían ustedes? A ver, Jessica, ¿qué dos condiciones? Tiene que ser arena fina, ¿no? Ya, tiene que ser arena cernida. Ya, arena cernida. ¿Has visto que se pone esa malla de gallinero ahí con palos y empiezan a cernir, ¿no? No tiene que tener partículas gruesas. ¿Qué más? ¿Otro requisito? Jessica. A ver, ¿quién sabe? Marcos, ¿tú sabes? No, Inge, no lo sé. Caramba. Inge, arena sucia. Arena sucia. Eso. Arena sucia con tierra. Eso sirve. Porque si haces con arena limpia, no va a agarrar. Ya no va a agarrar, se va a caer, se va a caer. Arena sucia tiene que ser, ¿no? El supervisor sabe eso. ¿Sí? Bien, ¿no? Y tiene que haber varios detalles, ¿no? Por ejemplo, si se va a hacer una asoladura o un piso, él va a querer ver si primero han sacado los niveles. Ya han sacado niveles para hacer este piso. ¿Y qué altura tiene que tener el nivel, por lo general, para que él revise? ¿Con su flexo va a medir cuánto? A ver, ¿qué dirían? ¿Cuánto va a medir con su flexo? Va a medir un metro, ¿no? Tiene que tener un metro. Va a ver si han colocado maestras. Van a ver si han podido hacer todas esas cosas que se requieren. Si está bien regleado. Todas esas cosas tiene que saber. Entonces, tiene que tener experiencia. No tiene que ir a aprender. Tiene que ir a supervisar si se está haciendo un buen trabajo. También tiene que ser organizado. Sí, tiene que tener fotografías, informes. Tiene que ir recopilando datos. Tiene que tener un cronograma. Y cuando habla de seriedad, pues se refiere a que tiene que cumplir sus compromisos. O sea, profesionalismo. Todas esas cosas, ¿no? Honestidad. No hay aquí ya que los negocios internos, ni nada de eso, ¿no? Y tiene que ser una persona ordenada, ¿no? Bien. Vamos a ver las funciones del supervisor. El supervisor no se encarga de construir, sino que puede agilizar algunas cosas que tengan que ver con la construcción. Por ejemplo, los trámites, ¿ya? Los trámites. Es normal que al supervisor se le pida los planos. ¿Dónde están los planos? Necesito los planos. Necesito los niveles. ¿Dónde está el levantamiento topográfico para que haga el replanteo? Entonces, él tiene que supervisar toda esa información. Los permisos, la autorización de construcción, de demolición, toda la parte legal. El supervisor es el que organiza. ¿Sí? Entonces, incluso el supervisor es el que habla. Si es un proyecto de agua potable. No, imagínense, ¿no? Que se está haciendo pavimento rígido en una calle. Y los vecinos salen y dicen, qué bien, nos gusta que se haga el pavimento rígido. Pero antes, nos gustaría cambiar la matriz de agua potable, ¿no? Que es vieja. Queremos cambiar a una nueva. Y después, decían, hagan el pavimento. Porque algún día vamos a cambiar esta matriz. Y no vamos a arruinar el pavimento para eso, ¿no? Así que el supervisor se encarga de coordinar los trabajos con la empresa y con la cooperativa de agua potable del lugar para que se pueda dar ciertos plazos para que ellos terminen y la empresa pueda comenzar. Entonces, empieza a gestionar todo eso y a coordinar. ¿Sí? Puede que se tengan que tomar algunas decisiones con respecto a la obra. Entonces, ahí es donde el supervisor tiene que ejercer sus funciones. ¿Sí? Tiene que ejercer sus funciones y decir, bueno, hay que hacer esto. Falta tomar la decisión. ¿Se va a hacer de esta forma o de esta otra forma? Eso no lo decide la empresa. Tiene que decidirlo la supervisión. También eso con respecto a los documentos técnicos y otro tipo de documentos como firmas de dirigentes, acuerdos y cosas por el estilo, que son importantes. Vamos a hablar ahora de otro asunto que es el inicio de obras. A ver, denme un momento. ¿Sí? 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 Bien, el supervisor es el que define cuándo van a iniciar las obras. Entonces, hay un documento legal que habíamos visto que se llama el libro de órdenes, donde el supervisor autoriza de forma escrita el inicio de las obras. ¿Sí? Cuando se da este lugar del inicio de las obras, la orden, el supervisor junto con el contratista y otros representantes, pueden ser los dirigentes o alguien, realiza una inspección. ¿Ya? Realiza una inspección para ver si está todo bien, ver el lugar, si hay área y todas esas cosas. También el supervisor hace una revisión general del proyecto y las especificaciones para ver si son adecuadas. Puede que en el proyecto esté 500 metros cuadrados de desoladura o de acera y se evidencia de que en realidad van a ser por lo menos mil y solo hay 500. Entonces, hay que revisar y ver cómo se puede completar esa parte. ¿Sí? Eso tiene que ver con el presupuesto. Puede que revisando se evidencie de que no hay relleno y se necesita hacer un relleno para que todo pueda funcionar, pero no hay relleno. Así que el supervisor se encarga de gestionar eso. Otra cosa. Otra cosa. Tiene que estar al tanto con los contratos. ¿Ya? Con el contrato y las especificaciones del contrato. Porque el contrato puede incluir ciertas boletas de garantía que el contratista debe mantener vigentes. Y el supervisor tiene que exigir de que esas boletas tienen que ser renovadas. ¿Sí? Bueno, también tiene que concentrar una reunión con el contratista para el inicio de obras, para explicar algunos detalles técnicos y aclarar algunas cosas. Y también organiza diferentes frentes para cada contratista. Si es que son varios contratistas que van a trabajar, les asigna sus lugares. Y también se fija en el cronograma de actividades. Cronograma de actividades que tiene cada contratista y tiene que hacer un seguimiento para ver cómo va la obra. Entonces tiene que tener toda esa documentación. Durante la obra, cuando ya está iniciada, tiene que realizar un control de calidad. Por ejemplo, en los vaciados, ¿qué cosa se va a fijar durante el vaciado? A ver si fueran supervisores, ¿qué es lo primero que se fijarían durante un vaciado? ¿Qué es lo primero que se fijarían durante un vaciado? Bien. La dosificación, jóvenes. Antes de iniciar el vaciado y para autorizar que vacíen, el supervisor le va a exigir al contratista dónde está tu dosificación. ¿Ya? ¿Dónde está tu dosificación? ¿Cómo estás dosificando? Ahí le va a decir 350 kilogramos de cemento, tengo que colocarle 750 kilos de arena y 1,400 kilos de grado. ¿Ya sirve esa dosificación? ¿Va a poder el supervisor controlar con eso? ¿Qué dirían ustedes? Imposible, ¿no? ¿Cómo van a meter eso a la mezcladora o al mixer? Entonces si van a vaciar el mezclador, dicen, no, 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 un ratito. Tienes que darme la dosificación que tú vas a utilizar. Esa es la dosificación que el laboratorio te ha sacado. Ahora tú tienes que adaptarla a tus condiciones. Vas a vaciar con mezcladora, perfecto. Entonces no vas a meter 350. Quizás una bolsa puede entrar en la mezcladora si es grande, pero si no es grande va a entrar media bolsa. Entonces para media bolsa, tú vas a botar en baldes. Convertí cuántos baldes es estas cantidades para media bolsa. Y me muestras, ¿no? Entonces yo voy a revisar si está bien convertido. Y cuando tú empieces a vaciar en obra, yo voy a estar ahí mirando si estás haciendo botar esas cantidades. Así yo controlo la dosificación. Entonces no simplemente veo que cómo sale la mezcla, ¿no? Eso hasta el albañil ve, ¿no? La mezcla está bien, está mal, ¿no? Más agua, muy seco, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es la dosificación. Yo me baso por números. No me baso por lo que dicen otras personas. Entonces de esa forma controlo la dosificación. Y después me fijo la mezcla, ¿no? Cuando la mezcla es rica en cemento, tiene cierto color. Pero cuando la mezcla es pobre, tiene un color de la arena. Ya, ya. Entonces eso significa que es muy poco cemento. Está mal. Además tú en baldes me estás botando en volumen. Y tu dosificación está en peso. ¿Cómo estás haciendo esa conversión de peso a volumen? Bien. Entonces quiero revisar, ¿no? Ahí están las densidades de la arena, de la grava, ahí en la dosificación del laboratorio. ¿Cómo estás convirtiendo? Entonces el supervisor tiene todo el derecho de pedir esa información y el contratista de dársela. Y si yo soy un supervisor listo, entonces voy a pedir y me voy a fijar si están cumpliendo. ¿Cuántos baldes de agua están echando? Claro, no voy a ser tan estricto, ¿no? Para decir, han botado un balde y medio y aquí solo decía un balde y cuarto, ¿no? No. Sino que voy a ser razonable, pero sí voy a ser estricto en que me pongan la cantidad de cemento que se requiere, no menos. Lo puedo tallear en el agua, puedo tallearlo en la arena, pero no en el cemento. Entonces, eso sí tengo que fijarme bien, ¿ya? Y también tengo que fijarme el encofrado, tengo que fijarme los fierros, cómo han armado, si están de acuerdo a los planos, están bien los empalmes. Entonces, no siempre se construye como sea planificado en el plano. Eso es imposible. Y eso todos lo entienden. Pero las cosas y las modificaciones que están ellos haciendo en obra de los planos, están permitidas de acuerdo a las leyes de construcción. Entonces, eso también tengo que fijarme. Entonces, antes de autorizar una vaciada, tengo que mirar los fierros, los encofrados, tengo que fijarme el método que van a vaciar, cómo es su dosificación, cómo van a preparar. Entonces, toda esa información a mí me sirve, ¿ya? Otra cosa que el supervisor controla es el tiempo. Entonces, de acuerdo al cronograma de actividades que proporciona la empresa, hay un tiempo, por decir, para hacer las fundaciones, un tiempo para hacer las columnas, las zapatas y todo eso. Y también verifico el costo. Se tiene que ir desembolsando a medida que haya avance. El avance se mide de acuerdo a la cantidad desembolsada. Ahora, una vez que termina la obra, tengo que pagar la retención. Tengo que sacar análisis técnicos, por ejemplo, rotura de cilindros, para verificar la calidad del hormigón y verificar que el trabajo es de buena calidad. Entonces, el supervisor también tiene que supervisar si se están sacando cilindros, ¿ya? Y tengo que también certificar de que los cilindros que se han sacado son los mismos que se están rompiendo en laboratorio. Puede que la empresa haya sacado cilindros para que vea el supervisor en obra, pero ahí en el campamento se están fabricando cilindros con el doble de cemento para que sean duros y eso al final llevan a romper, ¿no? Entonces, tengo que saber de que realmente se están vaciando los mismos cilindros, se están usando y tengo que tener métodos, ¿no? Para poder controlar eso. ¿Sí? Y también tengo que revisar y hacer la documentación para la recepción de la obra, ¿no? Hay una entrega provisional, una entrega definitiva, eso vamos a ir viendo, que todo son mediante actas que son firmadas, ¿no? Tanto por el contratista como por el supervisor, los dirigentes y demás, ¿no? Bien, vamos a leer la función general del supervisor haciendo un resumen. A ver, Jessica, del inciso A al inciso H, por favor, ¿puedes leerlo? Claro, Inge. Inciso A, controlar el aspecto económico financiero de la obra. B, controlar los planos desde planteo de acuerdo al avance de la obra. C, controlar los avances de obra y exigir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr sus cumplimientos. D, controlar el cumplimiento por parte del contratista de las contribuciones, aportes a la seguridad social y a los beneficios sociales relativos a la obra. E, controlar las normas de seguridad, higiene y operatividad de la obra. F, controlar el cumplimiento de las normas legales sobre aspectos de trabajo y otras relacionadas a los mismos. G, controlar la capacidad y doneidad y cantidad del personal técnico y obrero que al contratista asigna la obra. H, controlar la cantidad y calidad de los materiales utilizados en obra. Bien, gracias, Jessica. Entonces, son todas las funciones que tiene el supervisor a nivel general. Específicamente hablando, hay algunas cosas. A ver, Judith, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, estos incisos? ¿Estás ahí, Judith? Creo que no. Betsy, por favor. ¿Es el inciso, Inge? Sí, esos incisos. Léelo, por favor. ¿Desde el A? Sí. Ya. Velar directa y permanentemente por el fiel cumplimiento del contrato de ejecución de obra por la correcta ejecución del mismo para que éste se ejecute en armonía y concordancia en las especificaciones técnicas. Inciso B, revisar las especificaciones técnicas emitiendo informes que permiten que la entidad contratante solo si es necesario adopte las medidas correctivas a fin de obtener una optimatividad de la obra mediante una adecuada ejecución de los trabajos. Abrir el libro de órdenes foliado sellando y visando todas sus páginas conjuntamente con el ingeniero director de obra. Reportar en el libro de órdenes las sugerencias, consultas y avances diarios de obra. Verificar y aprobar en el libro de órdenes los trazos de obras parciales cuya aprobación solicite el contratista. Absolver en el plazo máximo de diez días como máximo todas las consultas de la obra que se acumulen en el libro de órdenes. Exigir al contratista el retiro inmediato de un trabajador con capacidad sin correcciones desórdenes o cualquier otra falsa que tenga en relación directa con la ejecución de la obra. Inspeccionar y controlar la entrega de los materiales en las entidades y plazos establecidos en el calendario de materiales asimismo controlar la cantidad de estos. ordenar el retiro inmediato de los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad o por no corresponder a las especificaciones técnicas. Exigir al contratista la permanencia en obra de personal y el eco necesario. Revisar las solicitudes del contratista para la obtención de los adelantos en efectivo y para la adquisición de materiales controlando el ingreso de los mismos a la obra. Verificar y valorizar los cómputos métricos que presente el contratista elaborando la valorización cuyo pago es gestionar al contratista. Controlar el cumplimiento de los plazos parciales estipulados en el calendario de avance de obra y anotar en el libro de órdenes los atrasos identificados exigiendo al contratista el ajuste de esto para luego informar a la entidad contratante la resolución del contrato de persistir dichos atrasos. Bien Betsy gracias hasta ahí nomás porque es harto entonces esas son algunas de las labores importantes que realiza el supervisor ¿sí? Y bueno es el principal encargado de poder realizar todas estas cosas ¿no? Bien veamos un poco acerca de las responsabilidades y derechos del supervisor de obras ¿no? Fíjense estos puntos de acá el supervisor tiene el derecho de plantear cualquier reclamo al contratante sea por falta de pago de la supervisión técnica realizada o por cualquier otro aspecto tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada entonces dentro de la relación entre supervisor y contratista no hay acuerdos verbales todo tiene que ser escrito ¿ya? porque tú le dices algo de forma verbal al día siguiente se puede negar y no hay pruebas ¿no? de que le haya dicho eso así que toda instrucción acuerdo reclamo y todo eso tiene que ser de forma escrita puede ser mediante una carta una nota y esto tiene que ser referida al libro de órdenes ¿sí? bien la supervisión por otra parte asume la responsabilidad técnica absoluta de los servicios profesionales por lo que debe desarrollar su trabajo conforme a las más altas normas técnicas de competencia profesional de acuerdo a las leyes y normas y conducta ética profesional ¿sí? el supervisor en ningún caso efectuará pagos a terceros ni aceptará pagos indirectos de terceros ¿no? entonces el contratista es el que se encarga de los subcontratos el supervisor no y el supervisor es el único responsable por reclamos judiciales y extrajudiciales ejecutado por terceras personas por ejemplo puede que los vecinos y demás quieran hacer un proceso porque creen que la obra está mal o algo entonces todo cae sobre el supervisor así que no es nomás ser supervisor ¿no? uno tiene que estar bien respaldado ¿no? con documentación y autorizar buenos trabajos ¿no? y bueno básicamente el supervisor es un orientador y un guía ¿no? aquí hay algunos puntos a ver Jimmy Chayapa a ver estos seis puntos léelo por favor ¿estás ahí? Efraín Choque Sí por favor léelo esos seis puntos ya punto número uno conocer a las personas con quienes trabaja y el sol que éstas desempeñan dos hacer hincapié en la actividad esforzada y constante tres tener actitudes objetivas cuatro ser capaz de tomar decisiones acertadas cinco estar dispuesto a emprender una acción contraria cuando sea necesaria seis ser capaz de resistir presiones eso gracias Jimmy o Efraín entonces eso tiene que ser capaz el supervisor ¿no? tomar decisiones ¿sí? y cuando se está haciendo algo que está mal tiene que ser lo suficientemente firme y valiente para tomar acciones tiene todo el derecho de paralizar una obra cuando se está haciendo algo incorrecto ¿ya? y también tiene que ser objetivo o sea que la idea es de que él no tiene que ser una causa de retraso para la obra sino más bien tiene que aportar a fin a fin a fin de que la obra pueda desarrollarse adecuadamente ¿sí? y a veces hay presión ¿no? puede haber presión de parte de sus superiores de los dirigentes y demás así que tiene que ser lo suficientemente capaz de trabajar bajo presión cuando las cosas no están bien ¿sí? entonces es importante que el supervisor sea una persona capacitada en estos aspectos bien jóvenes ya se va a cortar saquemos una evidencia por favor a ver si pueden prender sus cámaras déjenme un momento por favor prender sus cámaras bien gracias gracias gracias